y contando te voy a sorprender señor director póngame el video de los guagüeros de Antonio Marte dame un segundo póngame el video de los guagüeros de Antonio Marte antes de salir a su jornada laboral dándose un pase no me diga que dándose un pase póngame el video no me diga que dándose un pase fuímonos ay Lala esto si es difícil es difícil Talúa anda pa la bien mira, mira, mira los choferes de Antonio Marte ay, ay, ay Antonio Marte atiende lo tuyo estaba hoy opinando de vallas óyeme, de vallas estaba él opinando eso está igualito eso está allá pero no tiene sonido ellos no, no, no no tiene sonido sonido de nosotros sonido de nosotros sí por eso es que este es el papá de los programas donde está ese señor déjame dame un poco de concha y de cova que es el lunes es lunes hoy es verdad donde estamos nosotros dos es el papá de los papás de los papás de los programas que se hace porque nosotros no tenemos compromiso con nadie ya lo sabe Antonio Marte estaba opinando de vallas hoy temprano en la mañana opina de eso él lo que tiene que opinar es de droga que cuando tú vienes a ver Antonio Marte es que se la vende es que lo suple no puedo decir eso y como tú sabes que no es él ajá vamos vamos arriba pero vamos arriba yo sí sé que viado vamos arriba vamos arriba déjalo a él que diga que no que no se la suple a ver que yo no lo estoy defendiendo yo te digo que yo no puedo decirlo pero usted lo puede decir si quiere pero yo lo digo ok pero yo lo digo eso entra en el campo de la especulación donde era eso pero si vamos a especulación eso entra en el campo de la especulación porque ellos pueden decir que era que era talco o harina y negrito o mentor porque a Villalón no lo agarraron con marihuana y dijo que era cilantro entonces eso también entra en el campo déjenme a ese muchacho tranquilo adiós déjenme a ese muchacho tranquilo déjenme a ese muchacho tranquilo al Majinbe que él es amigo mío ahí mismo se cayó el caso cabista su papá balaguerista toda la vida se acabó el problema ey no cayó preso más nunca Antonio Maite tiene tu cartón Antonio Maite se te pasó el bolo se te pasó el bolo Antonio Maite quieren capitalizar en Santiago un disparate el asunto de la valla y nosotros le vamos en la segunda parte del programa la gente sabe como nosotros hablamos es con la verdad ahí monday lironda nosotros no fallamos monday lironda porque yo no voy a arriesgar 45 años que yo tengo de ejercicio de comunicación no lo arriesgo por nadie y cada día que pasa soy más cascarrabia y más radical y a los que me ven en la calle y me dicen y que les gusta el programa y estoy cuando ustedes me vean que yo no estoy peleando díganse jodido hay viejo ya que haga pipí que se acueste mientras yo esté en los medios de comunicación es así porque la comunicación es crítica si no es relaciones públicas todos son muy virichibir que ustedes ven buscándose su dinero te traigo ahora un conflicto y yo no me ando buscando dinero aquí yo vengo a ejercer con dignidad la profesión que elegí la profesión de comunicador te traigo un conflicto de interés otra vaina de droga no 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 jamás porque incluye incluye a un amigo nuestro que es Jaime Tomás Frías Carela yo ahí no voy a opinar no no yo sé que tú no vas a opinar oye tu hermano yo no voy a opinar conflicto de intereses no es posible y vi ese video no lo tengo a la mano pero lo vi en el programa de un muchacho aquí en la mañana Pedro Agustín Castillo Junior Pedro Agustín Castillo Junior está aquí está aquí en el canal ese verdún ¿y qué dijo él? él sabe ¿qué dijo él de Jaime? conflicto de intereses no es posible que en medio de una contienda electoral el presidente de la Junta Municipal de Santiago haya aceptado una maestría de ceremonias donde están inaugurando una obra estatal con la presencia del presidente de la república eso lo ha explicado Jaime Tomás un millón quinientas mil veces de la Junta Municipal